Música Hay que salir al mercado en todo el mundo con sistema operativo Android 3.0 Es el primer sistema operativo que lanza Google para, específicamente diseñado para Tapu Por lo cual, veis que tiene una pantalla de 10 x 1 pulgadas, resolución 1280 x 800 píxeles Una pantalla HD, alta resolución Una cámara frontal para videoconferencia de 2 megapíxeles Y una cámara posterior de 5 megapíxeles Tiene un flash dual LED, dos altavoces estereo de medio vatio cada vez Un botón para apagar la pantalla, como veis ahí, para encenderla Y dos botones de volumen, para subir y bajar el volumen Una conexión de 3,5 milímetros para conectar auriculares Y después una bandejita en la cual podemos meter nuestra tarjeta SIM Y una tarjeta microSD de 32 GB El almacenamiento que tiene internos es 32 GB más 32 GB por tarjeta expandida Total 64 GB Una batería que dura 10 horas de reproducción de vídeo A nivel de procesador, es un procesador dual core de 1 GHz Es decir, dos núcleos de 1 GHz cada uno con 1 GHz Es el NVIDIA T-GRADOS O a nivel de características, a nivel de interfaz Todo está diseñado específicamente para tablets Con lo cual veréis que no tiene nada que ver el interfaz con un Android 2.3 Ni siquiera con 2.4 Tiene un navegador en pantalla Pero ahora veis que en las opciones tampoco se tomen en vuestra pantalla Tiene multipestañas Por lo cual podéis ir pasando de una a otra Mientras estáis navegando podéis acceder a cualquier otra aplicación Por ejemplo, PUCS Podéis definir la luminosidad, el tipo de letra, el tamaño de la fuente, etc. Podéis ir viendo vuestros labores GMAIN Cliente nuevo también para e-mail Tiene un teclado Un D-Taxi En el cual podéis teclear Hasta 10 toques simultáneos Podría apoyar 10 letras A mí no me da los dedos Pero podría tocar con 10 dedos Pero me permitiría hacer un poquito A nivel de interfaz de tu inbox Vais a ver aquí los e-mails Una columna a la izquierda Y a la derecha Lo que es el contenido de cada uno de los e-mails Si queréis volver fuera del inbox Tendríais toda la lista de e-mails que habéis recibido Y a la izquierda vuestras carpetas o vuestras etiquetas En función de si estéis utilizando un Gmail O un correo corporativo Exchange Un correo personal de Hotmail, de Yahoo Google Talk La diferencia respecto a los Google Talks de móvil Son que tiene 3 tipos de estado El verde es disponible El naranja no está disponible O estás fuera Y el rojo es que estás ocupado O sea Entonces la boleta verde Significa que puedes chatear El micrófono que puedes hablar Y la cámara que puedes tener una videoconferencia Tienes aquí con la lista de contactos Con sus fotos Interfal de música También diferente Es nuevo Podéis reproducir una canción Podéis ver los álbumes Las canciones que tenéis en cada uno de vuestros álbumes Los bugs ya los hemos visto Tienes widgets en los cuales tú puedes poner Los favoritos que quieras seleccionar Google Maps Tiene la versión 3D En la cual Podéis tirar Y ver todos los edificios en 3D Estas tiradas a aquellas que lo soportan Evidentemente A partir de un cierto nivel de zoom O sea, no lo verías Y el botón de multitarea En el cual puedes ver Todas las aplicaciones que tenemos Y pasar de una a otra De una manera El calendario también es Es una interfaz Como les dais de nuevo En la cual, bueno, podéis ver aquí Todas las citas que tenéis Tenéis vistas de día Vistas de mes Vistas de semana Es la que tengo, por ejemplo, para hoy A ver si me dejan comer No, un momento Y lo que es la galería de fotos Y vídeo Por ejemplo, podéis reproducirlo Bien sea desde aquí Vamos a avanzar un poquito Bien sea con un cable HDMI O bien sea en esta base Es una dock Que tiene un conector de cargador Y una salida de HDMI Y tiene altavoz Todo esto que veis aquí es altavoz Y como veis Están los conectores para apoyar Bueno, por el tema de que es más cómodo Hacerlo desde aquí Luego así A nivel de widgets Como veis estos widgets Al tocarnos con el dedo Puedo ir pasando La previsión Casi todos los widgets son dinámicos Así que voy a añadir un nuevo widget A ver si me deja añadirlo de Gmail Por ejemplo Quiero añadir esta música La puedo seleccionar yo A donde quiero llevarla Por si simplemente le doy Va a ir A aquella pantalla En la que yo haya estado Por último El interface de Gmail Es dinámico Por lo cual Puedo ir viendo aquí La previsión de los emails Sin tener que leerlos En el cable Vale, si quiero abrir alguno Pues Podríncharé directamente Me dirá que Me ha regalado otro Zoom Y la galería de fotos Que os he enseñado los vídeos Podéis ver aquí las fotos Si abrís una Veis que debajo está La previsión De todas las demás fotos Y puedo moverme así Para seleccionar la foto De mi vida Entonces así Voy a hacer un Zoom Puedo decidir compartirla A mi casa Por un Zoom Por un email Ya Gracias 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 ¡Suscríbete!